En la categoría No, no, repite, no las ve Premio a la mejor producida Tus palabras, gracias Ya, claro, hay que hacer eso, eso es eso, eso es eso Oye, así es En la categoría Al mejor asistente de producción y mano derecha Capitá 2014 Amores El Paco Moise y esa mamá Moise y esa mamá Dale, premio En la categoría El rostro más bello Recién graduado Después de mío Después de mío, obviamente Mayra Semoriles Bravo Que linda Maya, no, 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 no Porque a mí me dejan al último Bien malo solo En la categoría, es una animadora, en la categoría, animadora de inducción, en la categoría, en la categoría, en la categoría de inducción, está llegando ni Rodrigo ni Bella un aplauso para todos ahora en la categoría DJ de revelación y asistente de producción Rodrigo R.L. Reyes ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El Otor Chapatín! ¡El Otor Chapatín! ¡Que tiene niña figurita así! ¡Que tiene niña figurita así! ¡Que todo el chato está metado así! Bueno, yo quiero agradecerles a todos por haber participado, no solamente en esta campaña, sino durante todo el año, donde se ha trabajado muy bien, pero no se ha hecho ordenar. Algunos. Algunos. Sobre todo él. Sobre todo él. Que nos hace ordenar cada vez que estamos, como me está llamando en el show. Yo jamás lo llamo en el show. Y en lo reciben como 20 llamadas de entrada de escuela, que están en el show. Igualito. Se supone que tiene que dar una palabra de agradecimiento, ¿no? Bueno, yo les agradezco a todos por trabajar muy bien, les obriñarse muy bien, adaptarse a las formas que hacemos nosotros de trabajo. Y me siento muy orgulloso de que estén creciendo todos. Que estén creciendo no solamente en el tema de shows, sino desde... No, o sea, ya no. Como cada uno presenta más personal, tu escuela, tu danza, tu estudios, tu estudios también. Y yo también he trabajado mucho. ¿Qué universidad? Como mamá, como primera bailarina. Que yo, como les he dicho a todos, aprecio bastante de que Alessandra, Piero, Rodrigo también hayan ponido parte de esta campaña. Y han demostrado que trabajan muy bien, que no necesito estar explicando mucho las cosas y colaboran bastante en el sentido de que no nos dejan hacer todo, sino que se integran muy bien. Y yo espero que este año sigan con nosotros, que mejoren más, que crezcan más y que pasen unas consecuencias. ¡Bravo!